Hablaba con un compañero que estaba en la organización, ahorita los centros educativos superiores están aplicando esta metodología que ahorita vamos a practicar con ustedes para hacer el trabajo de investigación, principalmente para las tesis, para poderse graduar. No es que la información documental no sea necesaria, sino que ahora la información documental tiene que ir acompañada por la investigación de campo. Bueno, esa investigación de campo que ustedes van a tener que realizar y si me toca venirles a acompañar, pues va a ser un orgullo estarlos acompañando también en campo. Hoy vamos a ver una serie de conceptos y una serie de metodologías que se tienen que utilizar para hacer este trabajo. Pero lo más importante de esto es lo siguiente, este trabajo, llamémoslo así, porque va a ser un trabajo serio el que ustedes van a hacer. Toda la inducción que se va a realizar en esta capacitación y que ustedes van a llevar a cabo a la hora de estar haciendo el trabajo, se está haciendo con todos los estándares de calidad que el Instituto Nacional de Estadística recomienda y ejecuta cuando se hace cualquier trabajo de investigación. Y estas recomendaciones o esta metodología que se va a utilizar es recomendada tanto nacional como internacionalmente para hacer los trabajos. Algunas cuestiones que se van a ir, ahorita se van a ustedes enterando. Por ejemplo, cuando se hacen trabajos de investigación, si en este caso el trabajo que ustedes están haciendo lo hacen consultando con algún documento y sirven una metodología específica, pero sin consultar al Instituto Nacional de Estadística, ustedes pueden hacer perfectamente el trabajo, pueden tener unos resultados al 100% confiables. Pero si el Instituto Nacional de Estadística no da el aval del trabajo que se hizo desde la capacitación hasta el levantamiento de la información, esa información que ustedes van a investigar en JAPO en ningún momento va a ser oficial. Por lo tanto, ahorita, desde los contactos que hicieron las actualidades, las personas que estaban interesadas en este proyecto con nuestros jefes inmediatos, se nos dio ya la autorización, ahorita se nos dio la orden para que vinieramos a trabajar con ustedes, definitivamente, este trabajo que ustedes van a hacer, los resultados van a ser de carácter oficial. Estos resultados que ustedes van a tener, van a haber varios grupos que vamos a estar trabajando con ustedes. La parte fuerte conmigo es la cartografía. Tengo rato de estar trabajando en la institución en la parte operativa y en la parte de capacitaciones. Van a venir otros compañeros que les van a dar lo de la boleta.